La que tiene la culpa es la mujer Y donde está el que le puso, como dicen, la semillita a la mujer Es decir, siempre somos las mujeres que caemos en el castigo de toda la sociedad Y nunca se responsabiliza al otro integrante Digamos, al dueño del espermatozoide de ese niño por venir Que la mayoría de las veces, algunos, se lava las manos, no se hace cargo el niño Pero en este momento yo voy a hablar fundamentalmente por lo que es esta discusión Y no es del aborto en general, sino es del aborto no punible Y para que le quede claro a todo el mundo, el aborto no punible No solamente tiene en cuenta las violaciones de la mujer Sino también tiene en cuenta que en un embarazo se va la vida de una mujer Y una mujer embarazada puede tener muy mal su salud Puede tener una enfermedad terminal Puede tener riesgo la vida de esa mujer Y de eso no se ha hablado Siempre se está hablando del niño y de la mujer nunca Yo después le voy a hacer referencia a dos fallos internacionales En donde la justicia argentina ha sido castigada Precisamente por no cumplir con un aborto no punible Pero mi primer tema va a ser hablar de las dos leyes Que los señores y las señoras diputadas tienen que debatir a posterior de estas audiencias Y voy a empezar por la primera ley Que es la del diputado Giraudo Porque realmente me causa mucho progrito en muchos de los temas abordados Si nosotros empezamos en una ley hablando de considerando Y en los considerando ya nos estamos refiriendo A cuestiones de criminalidad A cuestiones de delitos A que una corte suprema se extralimita en sus funciones Yo les quería decir que cuando yo aprendí en la escuela Y a lo mejor discúlpenme porque mi discurso no es jurídico Porque no sé nada de leyes Soy médica Puedo hablar de la salud de las mujeres Y después voy a hablar de los síntomas de las mujeres Porque acá se hablaron de muchos síntomas de las mujeres Que van a abortar Pero ninguna habló de los síntomas que tienen las mujeres A las que le obligan a tener un chico que no quiere tener Que es mucho mayor el daño psicológico y físico Cuando uno tiene un embarazo no querido De ese nunca se habló Siempre se habló del otro caso Pero por ahora me voy a referir a las leyes Si yo hablo de que en el poder judicial Que para mí o me enseñaron en la escuela Que el poder judicial Y que la corte suprema de justicia Es lo máximo en cuanto a justicia en un país Y el poder legislativo es el otro que va a dictar las leyes Y el poder ejecutivo es el que va a mandar Yo no me puedo No puedo entender Desde mi conocimiento Que no puedo acatar El fallo de una corte Porque si entonces yo después a esa corte Le pido que falle, no sé Por agua, por aviones, por electricidad Y tampoco le voy a llevar el apunte Entonces no sé para qué tenemos corte suprema de justicia Hablar en este En varios de los considerando Habla de una hipótesis del artículo 86 Y habla de una virtual despenalización del aborto Yo lo que les quiero decir Es que es muy claro el artículo 86 Ustedes ya saben que tiene El inciso 1 y 2 Que habla de la salud y de la vida Y el de la violación Esto no es ninguna hipótesis Esto existe de 1921 Para la mayoría de ustedes Yo no sé si acá hay alguien más Que hable desde la salud Pero la mayoría son abogados Y esto es algo que rige desde 1921 Entonces no sé de qué estamos hablando No es que la corte inventó Un artículo 86 Ni que es una hipótesis Lo del artículo 86 Después dice que es Que es necesario Que se dicten normas Y procedimientos que regulen Esta situación planteada Y que resulten congruentes Con un sistema normativo Yo creo que ya está normado Está normatizado Ya tenemos todo Creo que no tenemos que inventar nada De lo nuevo Sigue hablando de montones cosas De siempre haciendo referencia A las cuestiones del aborto A las cuestiones del embarazo Pero nunca leo que haga referencia A las cuestiones de la mujer Hay uno de los puntos de esta ley Donde dice principios generales Y habla de unos cuantos principios generales Pero realmente después me hacen ruido Porque no coinciden con lo que dice más adelante Uno de los principios dice autonomía Y dice Debe respetarse el derecho a la mujer De decidir Sobre las cuestiones relacionadas A su cuerpo Su salud Y su vida Conforme a lo legislado En la ley Y inclusive En el ordenamiento jurídico nacional Si yo pongo que la mujer Tiene autonomía Y tiene derecho A decidir sobre su cuerpo No sé de qué estamos hablando La no maleficencia La acción Debe causar siempre Menor perjuicio A la mujer Reduciendo los efectos Adversos O indeseables De sus acciones Es decir No perjudicarla a la mujer Vuelvo a insistir Cuando hablan De que una mujer Que ha tenido un aborto Tiene problemas físicos Problemas psíquicos Imagínense Y alguien se ha preguntado ¿Qué siente Una mujer Que ha sido violada? A alguien se le ha cruzado En la cabeza Pensar Lo bien que está Esa mujer Física Y psicológicamente Para llevar adelante Un embarazo Que ni siquiera buscó Porque acá estamos Hablando de aborto No punible No es una mujer Que se descuidó No es una mujer Que le falló El método anticonceptivo Era una mujer Que la agarraron Y la violaron Así que a mí No me hablen De trastornos psicológicos Del abortar Que sí También lo existe No voy a decir que no Pero el daño psicológico Y los golpes Y los desgarros Y las cirugías Que se tienen que someter Montones de mujeres Que han sido violadas De esas no piensa nadie Nadie piensa En el dolor De esa mujer Por haber sido vejada Sigo con la ley Del diputado Gidau Habla De que todo esto Debe ser en privacidad Pero desde que partimos De la privacidad Habla Que debe haber Servicios de aborto No punible Yo quiero referirme Que sería Un servicio De aborto No punible Y con Las limitaciones Que tenemos en salud Porque soy un personal De salud No podemos hacer Servicios para aborto No punible Servicios para Parto prematuro Servicios para No sé Mujeres que tienen Placenta previa Servicios de alto riesgo Servicios Sería imposible Es decir Esto no existe En ninguna realidad Y no sé Si en los países Avanzados del mundo No podemos tener Un servicio Aborto No punible Ustedes Pregúntenme ¿Dónde se atienden Las mujeres Que van a abortar? Como dicen acá Los abortuarios Esa cosa que me parece Espantosa Una terminología Sumamente agresiva Hacia las mujeres ¿Dónde van las mujeres Que tienen una pérdida De un niño? Sea espontáneo O sea inducido Porque el provocado Ya también Sáquenselo De acá De la cabeza Esa ya no es una terminología Que debiera estar En las cuestiones jurídicas De uno O del otro lado ¿A dónde van esas mujeres? A los hospitales A las clínicas Que tienen un servicio especial La mujer que pierde un niño Sea espontáneamente O inducido También necesita Que la atiendan Médicos Enfermeros Psicólogos Y demás Y nadie le hace Un servicio especial A estas mujeres Se atienden En los servicios Donde se atienden Todas las mujeres Que concurren Por un aborto Por un problema Ginecológico Por un problema Obstétrico Entonces Si además De solicitar Privacidad En la ley Yo le voy a agregar Que desde el principio Tiene que El médico Avisarle al juez El juez Al no sé qué Y si encima Objetor de conciencia Tengo que De avisarle a otro Y que si soy Objetor de conciencia Le tengo que presentar Por escrito La objeción De conciencia Al director Y que si el director No quiere Tiene que llamar A otro médico Y que de ahí Tengo que llamar Al juez de familia Y si la mujer Y si tengo duda De si la mujer Me dice la verdad Porque las mujeres Somos siempre mentirosas Los hombres Nunca mienten Qué suerte Que tenemos Somos siempre Tan mentirosas Tengo que llamar Al juez de familia El juez de familia Tiene que ver Si coincide Lo que dice La niña O no la niña Y si la niña Es discapada Y tiene que venir El padre A dar el consentimiento Y si el padre Es el violador ¿Cómo es la historia? Es decir Las mujeres Siempre mentimos Bueno Esta ley Lleva por lo menos No sé Si 35 O 40 días Para que se decida Una mujer Si puede llegar A tener un aborto Y todavía Está en duda Si dijo la verdad Entonces habla En 20 lados De servicios De aborto No punible Con lo cual Me parece Que es Una falacia No se puede crear Un servicio De aborto No punible Y además Sabiendo que Juez De familia Si bien No me equivoco Y a lo mejor Ustedes saben más Hay dos En toda la provincia Díganme ¿Cómo haríamos Para que esté En el momento A los dos segundos En el momento En que la mujer Viene a hacer la denuncia Al lado nuestro Para que le tome Primero El consentimiento Informado Pero después Tiene que venir De nuevo Para la declaración Jurada Entonces Esto se dilata Hasta no sé dónde Bueno Pero después Hay un punto Que dice Celeridad ¿No? A las mujeres Que soliciten O requieran Un aborto No punible Se les garantiza Una atención Ágil E inmediata La verdad Es que no entiendo Esta ley Que primero Pone 20 mil cosas Y después Tiene que ser Con celeridad Después habla De los servicios De aborto No punible Y en un par Y en un lugar Que ya no me acuerdo Donde Porque la ley Tantas veces Y cada vez Me asombro más Habla del secreto Profesional Y habla De que esto Debe ser En la total privacidad Y que nadie Se debe enterar A ver ¿Cómo hago yo Para que una mujer Que me viene a contar Que fue violada Y a decirme Que fue violada No se entere Nadie Si se va a enterar El de la historia Clínica El director El juez de PA El psicólogo El asistente social El No se El juez de familia El anestesista Que si es que le tiene Que llegar a ser Una anestesia Que de eso También voy a hablar Porque veo Que hay mucho Desconocimiento Y Inclusive Ayer Realmente He visto un video Que me aterra Porque en realidad Me impactó Y llevo 33 años Siendo ginecóloga Y nunca voy a hacer Un aborto Como Más o menos Un vómito Del exorcista Que vi ayer Y disculpen Y no quiero agredir A nadie Pero quiero que se hable Con la verdad Y con la verdad De lo que atendemos Las mujeres Que se escuchen A la gente Que atiende A las mujeres Que realmente Viven esto Y no Cosas tomadas Del azar Publicaciones Sensacionalistas Cuestiones Que lo único Que hacen Es impactar Y Aterrorizar A la gente Porque ante Un caso así Yo ayer Escuché decir En alguna De las disertaciones San Luis No tiene ningún Caso de aborto No punible Imagínense Que mujer Se va a animar A ir a decir Que ha sido violada Si le van a poner Todas las cosas Encima Van a tener Que llamar 20 mil Personas Como para que Se entere Todo el mundo Y esto Que es un delito Que yo no lo considero Tal Se darán cuenta Es de instancia Privada Yo no tengo Por qué publicarlo En todos lados Ni decirle a todo el mundo Que me violaron Y violaciones hay Y embarazos Por violación Hay Y lo tienen Reciente Hay una nena De 11 años Eso que me dicen Que una violación Alguien le ofreció Un aborto No punible No Eso Es un aborto No punible Una niña De 11 años No puede parir Un niño Cuántas han pasado Y cuántas Violaciones más Y seguimos Discutiendo Una temática Que nos lleva A las muertes Maternas Y a la destrucción De mujeres Y a la morbid mortalidad De las mujeres Sigo con la ley No lo tengo Tanto pintado Con amarillo Miren Que les puedo Recitar Horas De esta ley Además Después dice Que el médico La recibe Pero que tiene Que llamar Al equipo Interdisciplinario Formado por Psicólogos Asistentes Sociales No sé Cuántas Cosas más Pero que si Todavía queda Duda Si la mujer Ha sido Violada Le van a exigir La denuncia Policial Entonces Seguimos Primero le avisó Al médico El médico Tuvo que armar El equipo Interdisciplinario Pero si Todavía les queda Duda Todo el equipo Interdisciplinario Hay que pedirle La denuncia Policial Y después La denuncia Policial Tiene que venir El juez De familia Y pedirle La declaración Curada A la mujer Nada de Revictimizar Esto no Para nada Seguimos Después Dice Bueno Ya hablé Un poco Del secreto Profesional De la Confidencialidad Que esto Lo viola Totalmente Todo Pero Quería hacer Alusión A algo Que se dijo Más Adelante Y es justamente De los objetores De conciencia Yo Conozco La ley De objeción De conciencia De la provincia También estuve Y con algunos Diputados Me lo pueden decir Que Estuve hablando De esa ley Antes De que se aprobara Por suerte Pudimos cambiar Algunos artículos Antes de que Fuera aprobada La conozco De memoria Y también Quiero decirles Que la objeción De conciencia Es individual Ninguna institución Tiene conciencia Conciencia Tenemos las personas Entonces La conciencia Es individual Y la ley De objeción De conciencia De nuestra provincia Lo dice claramente Que la conciencia Es individual Y ninguna ley Está en contra De la Objeción De conciencia Pero también Nuestra ley Hace alusión A ver Discúlpenme Porque Como yo no soy Legista Ni sé nada De lo jurídico Me lo traje Escrita La ley De objeción De conciencia Nuestra Es la 1 650 Del 2008 Pero también Dentro de esa ley Hace referencia A dos decretos Del ministerio De salud Que están Que están Incluidos Dentro De esta ley De objeción De conciencia Que es el decreto 5496 Del 2006 Y lo acepta La ley De objeción De conciencia ¿Saben lo que es ¿Saben lo que es Ese decreto? La creación De un registro De objetores Nuestra provincia Tiene un registro De objetores Es decir Que poner en una ley Que el objetor De conciencia Que tenga que hacer Esta práctica Le tiene que comunicar A su director Y está de más Si tenemos una ley Y si tenemos Un registro ¿Saben cuántos Objetores De conciencia Tenemos anotados? Tres Esto para que Tengan tanto susto De somos Todos somos Objetores No, hay nada más Que tres objetores Anotados Y otra cosa Que lo dice Claramente El decreto Del registro Porque de ese También me encargue Parte de su redacción Es Varios puntos La objeción De conciencia Es personal Las instituciones No tienen conciencia Las paredes Las ventanas Los techos No tienen conciencia Quienes tienen conciencia Son los individuos Por ende La objeción De conciencia No puede ser Institucional Si hay un director Si hay un jefe Si hay Un gobernador Un legislador Que es objetor De conciencia Es para su conciencia Y no Para ejercerla Sobre los demás Y otra cosa Que se objeta Es la práctica Que voy a hacer No que soy Objetor Porque No sé Mis creencias Morales Religiosas Eticas Me impiden hacer No señor Usted es objetor De conciencia Para hacer Que cosa Y sobre todo Esto va en cuestiones De salud Usted es objetor De conciencia Para hacer Que No va a dar Metodos Y conceptivos Lo tiene que escribir De puño Y letra Y es una declaración Jurada Que tiene que hacer Cualquier profesional Y cualquier funcionario En este caso El registro Está en salud Que se considere Objetor De conciencia Tiene que objetar La práctica Y tanto Tiene que ser Objetor A nivel público Como a nivel privado No objetarme A no hacer Anticoncepción O ligadura De trompa O un aborto No punible En el nivel público Pero en el nivel privado Donde lo cobro Si no hago Porque ahí Si también La ley Le puede caer encima Esto también Es algo Y algo que realmente Me preocupa Porque hay gente Que desconoce Y en este caso Las leyes vigentes Porque Que continuamos Con esta ley Y no la voy a hacer Tan larga Porque quiero Después leer la otra Que Acá dice Explorar Si la mujer Se encuentra Bajo presión De su pareja O de algún Miembro de familia Porque por las dudas Alguno de esos No quisieran No si está Digamos Acosada Por la familia O el marido Para que no Se lo haga Sino para que Se lo haga Claro Pero nunca Tienen en cuenta Que a lo mejor Esa familia O ese familiar Que lo va Acompañando A esa mujer Y sobre todo A las adolescentes Puede ser el violador Esto hay que tener En cuenta Que no siempre Tienen que permitir Que la mujer Entre con alguien Porque muchas veces Ese alguien No quiere Que aborte Porque justamente Es el violador Es todo lo contrario Es decir Demos vuelta Las cosas Y veamos Que si es conveniente Que si una chica Joven O adolescente Pueda acompañar A sus padres Siempre y cuando Ella quiera Que vaya A su padre Su padrastro O su familiar Directo Porque muchas veces A propósito De esto Es el violador El que acompaña A la mujer Y que justamente Quiere Precisamente Que no aborte Porque ese hijo Es hijo de él Esto también Hay que tenerlo En cuenta Bueno Lo más gracioso De todo Es pensar Que una mujer Que ha sido Violada O que está Dentro del artículo 86 Y lo voy a repetir Mil veces Porque acá se habla Del aborto En general Y creo que este discurso No está enfocado Al aborto En general Sino al aborto No punible Yo no creo Que ninguna mujer Que haya sido Violada Vaya a pedir Al hospital No quererse Hacer Un aborto La que no lo quiere hacer No va a ir ¿Dónde está la historia? A mí me parece Tan Absurdo Pensar Que una mujer Que ha sido Violada O que tiene Una enfermedad Grave Va a concurrir Al hospital Y decir Que no quiere Violarla Perdón Que no quiere Abortar Yo no creo Que ninguna Concurra Entonces si la mujer No quiere abortar Ni va a pasar A pedirle A nadie El permiso De esto ¿A qué carancho Va a ir al hospital? Discúlpenme Como hablo Pero me parece Insólito Y la otra Es encima Aquella Que después Que le hemos Lavado la cabeza Tres horas Para que no Aborte Le vamos A pagar Un sueldo Es decir Esto Y la compra De un vientre Es para mí Lo mismo Esto Y obligarle A tener El chico Y robárselo Como hacían En la época De la dictadura Yo no le veo La diferencia Y discúlpenme Si a lo mejor Soy muy agresiva Pero a mí me parece Una barbaridad Si la mujer No quiere Tener el niño No va a ir A ningún hospital Ni a ningún profesional A pedir Hacerse un aborto Lo va a seguir Teniendo Y no se va a exponer A decir Ay me violaron Pero no quiero tener Esto es Como que La incongruz Incongruencias Totales No es cierto Y También si me pongo A pensar Que la historia Que me van a pagar Todos los sueldos También lo puedo fabricar Para decir Bueno vengo Ya que también Están los fabricados Que dicen Que alguna mujer Va a tener El coraje De fabricar Un aborto Y vaya a decir Me violaron Y por favor A ver si alguien Entiende la psicología De las mujeres No Habrá un caso Excepcional Y un caso Excepcional Pero no se Imaginen Que esto Es el común Denominador De una mujer No es muy fácil Para una mujer Y decir Que fue violada Bueno Y Y por último También decirle Que esta ley Hace alusión A una ley Que ya dejó De existir Desde el 2004 Entonces yo pedirle Por favor Y no quiero Obligación Obligación de defender De defender los derechos De las mujeres Por ende En una ley Actual Del 2012 No se puede hacer Referencia A una ley Que dejó De estar en vigencia En el 2004 En el artículo En el artículo 14 Se hace referencia A una ley Que es la 5344 Que fue la ley Con la que se creó El programa De salud sexual Y reproductivo De procreación Responsable Que pasó Por otro número Después Que fue la 5247 Y que después De la reforma Constitucional Que hicieron Los señores Diputados Tiene un nuevo Número Y es El 3 Número Romano 068 Del 2004 Entonces Hacer referencia A una ley Que ya está Abolida Y derogada Desde que Han hecho El digesto Es como que Me parece Que esta ley Ya está anulada Por donde Se le busque Pero al margen De eso Hace también Referencia Que en el artículo 5º Debería decir ¿Sabe lo que dice El artículo 5º De esa ley? Regístrese Comuníquese Y archíguese Así que yo no sé Si ese artículo 5º Lo podemos Reformular Con todo Una Reformulación Acá Ah pero Me olvidé De decir Otra cosa Primero Que no es El título De la ley Y segundo Que Yo vengo A hablar Como médica No vengo Representando A ningún Ministerio Pero en realidad Conozco Lo que es El programa De salud Sexual Y reproductiva Ustedes Lo sabrán Y el programa De salud Reproductiva No tiene Presupuesto Propio Entonces En uno De los artículos Dice que El programa De salud Reproductiva Será el que Tendrá cargo De financiar Todas aquellas Organizaciones ONG Y no sé Cuánto Que le van A pagar A esta mujer Y que la van A acompañar Si quiere Tener el hijo De esa violación Etcétera Etcétera Si reformulan Una nueva ley Y reformulan La ley Del programa De salud Sexual Y reproductiva Y le ponen Presupuesto Yo les agradezco Infinitamente Pero bueno Eso en cuanto A la ley Del diputado Yerau En cuanto A la ley Del diputado Haddad Se ajusta En todo El fallo De la corte No tengo Mucho Que agregar Si un poquito La cuestión De la objeción De conciencia Porque debemos Rescatar Que no es El director Del hospital El que va a tomar La objeción De conciencia Del profesional Que esté Frente a la mujer Que quiere Hacerse Un aborto Sino que En realidad Aquel profesional Que sea Objeción De conciencia Que va Y dice Anote En el libro El que no está Anotado En el libro Le toca Hacerlo Le guste O no Le guste O tenga Su objeción De conciencia Porque esta Es una cuestión De función Pública Y estamos Obligados Médicos Jueces Abogados A cumplir Con nuestra Función Pública Aunque pensemos Distinto Entonces O la objeción De conciencia Se anotan Y el que no se anotó Lo tiene que hacer Bueno Y eso sería Lo único Que hace En común A los dos De que existe Este registro Que está avalado Por la ley De la provincia Y que la ley De la provincia Precisamente Y en todos Sus puntos Habla Que la objeción Es un Es un hecho Subjetivo Y no Institucional Y esto También se aplica A las escuelas Por más Que un director Sea objetor De conciencia En las escuelas Se debe dar Educación Sexual El director Será el objetor Eso no implica Que no se deba Aplicar en la escuela Que de eso Después voy a hablar Un poquito Y en un solo puntito A la ley Del diputado Abad Yo Le quería agregar Porque también Una cuestión De derecho En el artículo Se dice El servicio De salud pública Debe asistir Psicológicamente A la mujer Que opte Por someterse A la interrupción De la gestación Y en esto Yo le agregaría A la mujer Que lo necesite Y o lo solicite Y o lo solicite Porque no somos Un objeto De que nos lleven Que nos pongan Que nos digan Que hacer Cómo hacer Somos sujetos De derecho Y podemos pensar Si lo necesitamos O no No toda mujer Que se hace un aborto Necesita Asistencia psicológica Y algunas Lo necesitan Por mucho más tiempo Que tres meses Eso va a ser Una decisión Personalísima De las personas En el resto Se ajusta Al fallo De la corte Que por supuesto Y es obvio Que estoy de acuerdo A ver Esperen Porque como yo No traje nada Organizado Traje muchos papeles Quiero Bueno Uno de los fallos Que yo quería Leer Primero Es hablarles Un poco De las leyes Para que Ustedes Tomen conocimiento Y después decidan Si es que tienen Que decidir Sobre las dos leyes O si hay alguna Otra opción Después de estas Audiencias Tenemos muchas leyes Que avalan Y que apoyan Estas decisiones Pero yo voy a hablar De dos fallos Que son sumamente Importantes Y que en realidad No sé si todos Los conocen Porque muchas veces Y he escuchado acá Hablar de una señora Que tuvo un aborto Que después se arrepintió De otro fallo Pero yo voy a hablar De dos fallos Que son fundamentales Que están escritos Que están publicados Y uno de ellos Que se conoce Internacionalmente Y uno de los fallos Es el que es El dictamen 1608 Del 2007 Y que es El del Comité De los derechos Humanos De las Naciones Unidas Por la cual La República Argentina Ha sido Castigada Por no hacer Un aborto No punible Es decir Tenemos una sanción Internacional En el Comité De las Naciones Unidas De los Derechos Humanos Por no cumplir Con un aborto No punible Se lo voy a resumir Así Es el fallo LMR Que fue una discapacitada Mental De 20 años Con una edad mental De 8 a 10 años Que residía En Guernica De la provincia De Buenos Aires Y que la madre En junio Del 2006 Se presenta A solicitar Un aborto No punible Cuando la chica Tenía apenas Unas semanas De gestación Va al hospital De Guernica Se niegan A hacerle el aborto Y por ende La derivan Al hospital De San Martín De La Plata Allí Los médicos Director Y demás Le solicitan Que haga La denuncia Policial La madre La hace El 26 24 de junio Esto ya pasaron Como 20 días Desde que Fue la primera vez Se le hacen Todos los estudios En el hospital San Martín De La Plata Para hacer Para hacer el aborto Cuando se estaba Por realizar El aborto Una jueza De familia Interpone O no sé Cómo se llama Sabrán Los abogados Cómo es esto Pero Le impide A través De la cámara Civil Impiden Hacer El aborto De esta chica Y lo que Si le exigen Es que Supervisen El embarazo Y supervisen A la madre De esta chica A ver Que le controlen Bien Ese embarazo No vaya a ser Que se le ocurriera A la madre Hacerle un aborto La sentencia Fue recurrida Ante la Corte Suprema De la provincia De Buenos Aires El 31 de julio Del 2006 Y esta Ordenó Hacer El aborto 37 días Después De que La madre Había hecho La denuncia Pero A pesar De que La Corte Suprema De la provincia De Buenos Aires Ordena Al hospital San Martín Hacer el aborto Se vuelven A negar La madre Por supuesto Se lo hizo A nivel Clandestino Pero ¿Saben esto Que fue? Esto se elevó Justamente A la Corte Internacional De Derechos Humanos Y por ese dictamen Que yo le leí Que es El 1608 Del 2007 La Argentina Tiene una Penalidad Internacional Por no Haber cumplido Con un aborto No punible Acá no faltaba Nada La chica Era Discapacitada Es decir Para aquellos Que defienden Nada más Que solamente Las dementes O las tontas Pueden ser violadas Las que tenemos Neuronas A nosotros No nos pueden Violar Tengo que ser Tontas Nada más Para que nos Viole Perdón Doctora Si Ya ha cumplido Con el tiempo Bueno Pero déjame Dos cositas Más Y termino Bueno Así queda Equiparado Con la anterior Expositora Bueno Bárbaro Bueno Y después Está el caso De Ana María Acevedo Que todos Lo deben Conocer Que es una Chica Con un cáncer Maxilar A la que Le prohibieron Hacerse Un aborto Y no solamente Que le prohibieron Hacerse Un aborto Esto está Está en la justicia Esto recibió Un premio El juez Que castigó A los que no Le hicieron Aborto Porque no solamente No le permitieron El aborto La mujer Se murió Sin analgesia Sin anestesia Sin tratamiento Oncológico Le hicieron Una cesárea A los cinco meses Obvio Que el niño Murió Y ella se murió La semana Y por ese fallo De la corte Que también Está Registrado Fueron Expulsados El director Del hospital El director De oncología El director De ginecología Y los seis Médicos Que atendieron A esta niña En la provincia De Santa Fe Y le digo Las dos últimas Palabritas Porque no me quiero Ir sin Renga Bueno Tenía unas cuantas Cosas más Para decir Pero Algo con lo que Voy a terminar Es en lo siguiente Estoy cansada De los no Y esto A qué me refiero Yo hablo De los derechos Y no Desde los Antiderechos Estoy cansada Del no A la ley De salud Sexual Y reproductiva Estoy cansada Del no A la ligadura Tubaria Y a la Vasectomía Estoy cansada Del no A la educación Sexual integral Cansada Del no Al casamiento Igualitario Cansada Del no A la identidad De género Cansada Del no A la ley Del concubinato Donde nos quitan Todos los derechos A las mujeres Cansada Del no A la ley Del divorcio Cuando vamos A decir Si A algo Estamos llegando Al aborto Por todos Estos no Que hemos tenido Anticipadamente Y realmente Creo que ya es hora Que pensemos En las cuestiones De derecho No se tiene en cuenta A la mujer violada Ni a la que está Enferma gravemente Ni que solicita Por su vida Y por la vida De sus hijos Que están vivos Esta chica Del cáncer maxilar Tenía 20 años Y 3 hijos Anteriores A los que dejó Solos Y la otra cosa Es que Por favor Y les pido A todos Que cuando hablen De los síntomas De las cuales Ayer me enteré Que había un montón De síntomas Y de enfermedades Que desde el punto De vista médico No los conocí Coágulos Deambulando Y no me quiero Reír de nadie Pero por favor Hablemos con seriedad Una cosa es Tratar de defender Nuestro pensamiento Y otra cosa Es inventar Los anticonceptivos No son abortivos Ni aquí Ni en ningún lugar Del mundo Los anticonceptivos Llevan 60 años De uso Cuando alguien Salió a decir Que no servían Cuando se lo íbamos A dar A las que no tenían A las que no lo pueden comprar A las mujeres pobres Ahí salió Por primera vez La defensa Y una defensa Con mentiras El anticonceptivo De emergencia No es ningún Abortivo El DIU No es abortivo Las pastillas No son abortivas Por favor Hablemos De cuestiones Científicas Y no de cuestiones Pensadas Desde el pensamiento Y desde lo que yo Quiero que se haga Porque esto Hace mucho mal A la sociedad Insistir en que El preservativo No previene Ni enfermedades Ni embarazos Es someter A todos nuestros Adolescentes Y a todas las personas A infecciones De transmisión sexual A que se mueran Y que haya Embarazos No Aceptados O no deseados Y Antes que me mate El diputado Braverman Le voy a leer Así Y me voy Hay un abogado Que seguramente Ustedes lo conocen Que es Constitucionalista Y profesor Universitario Que es Andrés Gil Domínguez Que le hizo Una carta Al gobernador Jorge de la Pampa Cuando se negó A legislar Sobre los abortos No punibles Y le dijo El gobernador Jorge Está equivocado Porque no se trata De un debate Político Sino que se trata De un debate Constitucional Y agregó Que no acatar El fallo De la corte Es adoptar Una postura Secesionista Contra la jerarquía Constitucional Es alzarse Contra la corte El alzarse Contra la corte Es alzarse Contra el orden Constitucional Y además Agregó Que los gobernadores Que no actúen Conforme a lo indicado Por el máximo tribunal Corren peligro También de ser Sometidos A juicio político Y esto también Lo agregó Para todos Los funcionarios Y dice La responsabilidad De los médicos Y de los demás Funcionarios Públicos De salud Que se nieguen A realizar Un aborto No punible Van a tener Que enfrentar Responsabilidades Civiles Y penales Tanto el médico El director El ministro De salud Y como todos Aquellos Que opinen En contra Del fallo De la corte Suprema De justicia Gracias por Escucharme Y gracias Por el Aplausos De la corte De la corte